Ok, se graba Rayas de Jefe, desde la H. ¡Jálese compa Axel! En una rama levantada, en Berguise la naranja, seguido por ahí me miran, en Santana al ser exacto, traigo escuela de las calles, enseñanzas hay bastantes, mi San Judal va con tinta y mi Virgen que no falte. Hay buen gusto por los carros, y también las bellas damas, al modo me doy mis gustos, pues sale pa' la vagancia, la playa mi preferida, para bien desestresarme, 20 de mayo y me miran, con el vaso rojo que no falte. Ya no hay gente de confianza, pues amigos quedan pocos, con los que tengo hasta ahorita, no necesito de otros. Lo que tengo me ha costado, por ser un hombre aventado, no se confunda mi gente, la dieta es regalado. Si ven la troca parqueada, es que ando festejando, que la vuelta fue excelente, y cayeron los billetes. El talento es notorio, pues el puesto requiere, en la empresa me ubica en el cargo de jefe.